Mira, nosotros lo hemos posicionado como que definitivamente se tiene que revisar el tema de la productividad. A todo el mundo nos gusta ganar más dinero, trabajar menos días al año, y eso es algo obviamente que nadie va a debatir. Sin embargo, dentro del punto de vista de la productividad, siempre va a tener que ir un plan de la mano para formar o lograr ese resultado, la fórmula, que es la mayoría de la mejoramiento de la productividad. Si bien es cierto que el tener mejor salario y tener más días de vacaciones da un incentivo de calidad laboral y moral, digamoslo así, el trabajador se va a sentir más feliz, no necesariamente eso se traduce en mayor productividad. Siempre va a tener que ir de la mano de planes muy bien definidos sobre cómo se va a lograr mantener la productividad o incluso elevarla al conceder esas vacaciones o considerar más bien esos plazos de vacaciones al año. Ok. Y digo, nada más, entonces sí, ¿sería una, traería más consecuencias positivas que negativas? ¿O cuál es el análisis? Es definitivamente un aliciente para el trabajador, sobre todo cuando va sumando antigüedad, los días del año que va a tener de vacaciones. Bueno, con eso sobre la mesa, las empresas pequeñas y medianas van a tener obviamente que aumentar su plantilla laboral, esto va a incurrir en mayores costos operativos y obviamente no debemos de quitar de la vista que esto nos puede traer también una repercusión en el incremento de precios de productos y servicios. Entonces, lo mismo pasó y lo mismo posicionamos con el tema del aumento del salario. Obviamente, pues todo el mundo quiere ganar más, sin embargo, hay que tener bien, poner mucho cuidado sobre la repercusión que eso trae a la economía local en una comunidad y el impacto que puede tener también en el incremento de precios. ¿Qué es el aumento del precio?